Saludos gente del cuarto player, que tenemos un unboxing más del cuarto player, que ya teníamos un buen rato que no hacíamos un unboxing, pero pues ya nos tocaba y pues una conmemoración de que perdí muchas zonas de mi vida, cazando el Wii U, porque cometí gran error de no apartarlo, que se estuvo haciendo fila, pero bueno, dependiendo de los Nintendo que también están llamando su Wii U, aquí en la frontera, pero volvieron aquí, como ven, esto solo, porque nuestro buen amigo Carlangas, pues nos quedó mal, no se preocupen, tenemos un reemplazo que va a cumplir todas sus expectativas y hasta va a ser mejor que Carlangas, aquí tenemos la efectiva, va a vender de carbón, que está usando y que hace mejor trabajo que Carlangas, aquí vamos a dejarla aquí, viene el tema de carbón, que te parece si empezamos, así es, pero no me gusta tu lenguaje, ahí bájale el tono para nosotros, nuestra gente que nos escucha que es más joven por así decirlo, empezamos y pues como ven, aquí tenemos el modelo Wii U, deluxe, que pues como ven es negro, en blanco no quisimos comprar porque no tiene en juego tiene 8 gigas y pues tiene menos cositas, ahorita vamos a abrir este para enseñarle todo lo que tiene pues se mira bonita la caja o que opina si no te da agua de carbón así es vamos a darle la vuelta de la caja para que vean que más tiene la clásica formación de lo que viene en el paquete y una un número bonita en este lado y pues aquí más información, pero por lo que nos importa lo que está adentro así que vamos a darle se me hace que tenga como unidades o algo así vamos a sacarlo se me hace que lo saque a la vez así que lo saquen saquenla con la U por la parte de hacia arriba ya nomás viene dividido en dos partes en la primera mitad tenemos el juego de Nintendo Land que se ve en cajita no como cuando salió el Wii Sports que te vean una cajita de cartón mía fea aquí la vemos hasta eso la SU no me molesta si no me muestra la franja amarilla que no me gustó como quedaba aquí tenemos el manual de las cosas la invitación para inscribirte con Nintendo una guía rápida de cómo comentar todo el Wii U y todo el rollo una más en francés si queda en realidad francés o yo que sé una más en inglés porque como sabemos el Wii U se va a andar por todo en Norteamérica pues son tres lenguas principales que salen por aquí pues aquí tenemos el manual que pasa que está bastante grosito aunque aquí hace notar que está en diferentes idiomas ahí está el inglés aquí está el español no sé si se cansa ver y pues también tenemos el francés aquí tenemos la super sale para comentarse la gracia pues está algo grande pero es algo chiquito lo tope con la mano casi ok este chiquito si no me equivoco es para comentar el el Wii U Gamepad el control del Wii U está bastante chiquito está eso vamos a ver tenemos todos aquí abrimos la tapita ya este es para poner el el control del Wii U de empate aquí en sí no, esperen que no se te mueva a ver esta baseita es la buena en la parte de atrás les conectas el cable de electricidad que más le haces puesta el control del Wii U y pues ahí se queda cargando algo que le va a agradar mucho a muchas personas los cables HDMI de alta definición lo bueno es que no va a tener que comprar aparte y estas baseitas son muy útiles ya se me cayó son dos igualitas que es para poner el Wii U en posición vertical o parada tenemos una barra sensora ahorita la del Wii porque ya ves que es como tiene con todas las asesoras del Wii de hecho la versión japonesa del Wii U si no me equivoco no viene con esta así que fue nuestro menos y pues aquí tenemos ya venía la primera parte y pues acá está lo más bonito del paquete vamos a ver esto vamos a ver esto para que se vea el Wii U aquí tenemos el poderoso Wii U lo que pasa es que no quiere abrirlo bruscamente bueno ya viene con con su plastiquito adentro para que no se te viene de de dedos cuando lo abres aquí en el cuarto lo hacemos súper rápidamente y súper efectivamente ok de hecho al verlo te va a recordar mucho al Wii pero está mucho más alargado y pues como no queriendo sin las bases no puedes ponerlo de pie pues la patata es que tenemos la entrada de HDMI los galer de corriente los dos entradas UCB la barra de sensor y parece que tiene también entrada la B normal eso es seguro mira si este que está ligerito está eso aquí en la parte de enfrente pues nada que curiosidad pero en la parte de enfrente tenemos otros dos las UCB adelante así se esto se me ha agradado bastante y otra entrada aquí con la tarjeta de UCB lo malo es que las tarjetas de UCB al parecer solo van a servir para descargas de consola virtual virtual y para saves del Wii normal y así que es tener más memoria pues este tiene 32 guías normales pero lo pueden meter en una UCB para tener más memoria o un disco otro de si no me quedó creo que que hicieron hasta dos o tres ya no recuerdo bien bueno aquí tenemos algo bastante bonito que es el Wii U Gamepad vamos a dejarlo aquí para que se vean bien a ver a ver no tengo agua de carbón lo que veo bien está bonito o no ya se ve que te gusta no tengo agua de carbón y pues en general lo que viene aquí no sé si quieren ver también lo que viene como es el disco por dentro vamos a abrirlo a ver el carbón mientras le quito el plástico pues cuenta un chiste o no sé no está pelado bueno gracias por el intento de unirte agua de carbón ok lo abrimos con cuidadito un folleto un pequeño folleto bueno hay que estar esto está está deliradito para hacer juegos de Nintendo pero pues ya mismo tiene no como otros como últimamente que no tiene ya lo que queda el disco bueno cuidado está bonito Nintendo Land Wigo ya prácticamente es un pequeño review de este juego bueno creo que va a ser más grande porque voy a hablar de cada juego por separado y son 12 algo que está bien curioso es que bueno aquí esto yo lo siento fácilmente pero las orillas de este disco están redondeadas si no me equivoco es tecnología tipo de rey pero pues el Wii U no vale el rey pero pues si está bonito y pues en general pues fue el unboxing pues ya ya quería jugar ya es muy noche pues voy a dormir a jugar un rato voy a ir perto de la mesa el cochinero que dejé dejarlo recientemente ya para jugar y pues espero que hayan disfrutado este pequeño unboxing y aquí de nuevo está él con su tapita que se levanta espero que hayan gustado este unboxing y nos vemos sí y Gracias por ver el video.